No había comido bien, no había comido bien y ahorita me he comido los pepinos, me he comido los pepinos en vez de comida, con limón y salita y de adentro, y no he comido, o sea ahorita que me invitó la mojarra doña Josefina. ¿Te invitaron? Con salsa, pero así a pulca nomás. ¿Te dieron una? Una me dieron, porque fui a ofrecer números ahí, y yo iba a hacer atún, y dijo mi mamá, no dice, con el pepino tiene, es como si fuera comida, y ella no quiso que comiera más. Gracias.